En este vídeo de Star Wars Jedi Survivor voy a enseñaros cómo, o mejor dicho, dónde conseguir el poncho de Cal Kestis dentro del videojuego. Un atuendo icónico que además nos desbloqueará un trofeo, pero que más allá de eso, para muchos puede resultar una de las mejores opciones para la aventura. Además, en esta localización no sólo encontrarás el poncho, sino todos los colores para el mismo, por lo que podrás personalizarlo a tu gusto. Y es algo bueno porque creo que estoy en lo cierto cuando digo que el poncho merecía tener una aparición en esta nueva secuela de Jedi Fallen Order. Eso sí, pacientes, antes de poneros a buscar el poncho de Cal no olvidéis suscribiros al canal para más información y dejar un like para apoyar este contenido. De hecho, estoy barajando hacer un vídeo con los atuendos más especiales y las armas más interesantes del juego y me gustaría saber si estáis interesados en esta nueva guía, por lo que estaré atendiendo en los comentarios. Para suerte de los jugadores, el poncho podrá ser adquirido en el planeta Kobo, aunque debo avisaros de que supone un gran desafío. El planeta donde encontramos el poncho no es sino el segundo planeta que visitamos en la aventura. Una vez estés en Kobo, dirígete al fuerte de los piratas Ka-Lin, en donde también hallarás un punto de meditación, por lo que si ya lo has desbloqueado podrás ir directamente con la nueva función de viaje rápido que hacía falta. Llegados a este punto tendrás que subir por aquí con el gancho y recorrer este camino que te será más corto la próxima vez si abres esta otra puerta para liberar un atajo. Sigue recto por la pasarela y en este terreno encontrarás varios droides, pero cuidado porque llegados a este punto puede suponer spoiler lo que os voy a enseñar, porque debajo de esta plataforma encontraréis algo que aunque no tiene en absoluto nada que ver con la historia, en mi caso y para muchos ha sido una sorpresa interesante en forma de easter egg. Llegados aquí acércate a la plataforma y se abrirá dejándote caer en una fosa que no solo me recordó al episodio 6 cuando Luke cae al rancor, sino que encontrarás a la cría de Ordo Borgdo, uno de los más fieros enemigos que encontrábamos en Bogano en la primera entrega de Star Wars Jedi. Una vez lo hayas reventado, y ojo porque tiene un ataque que te mata de una a no ser que tengas una buena barra de vida y la lleves completamente llena, será justamente aquí en esta cueva donde podrás abrir el cofre que contiene el poncho y todas sus variantes. Y además déjame que te recuerde que si recoges este eco de la fuerza deberías ir a la tienda de Doma en Cobo, enfrente del mesón de Playtoon para un desafío mucho mayor. Dejadme en los comentarios que os parece que hayan incluido el poncho en este juego y que os ha parecido que lo incluyan en la misma estancia en donde tenemos un easter egg de este tamaño. La cría de Ordo Borgdo, una de las mayores amenazas en Jedi Fallen Order. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que la fuerza os acompañe y chao, 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 adiós.